Te buscaré, cariño por todas partes, no pararé hasta encontrarte, yo necesito tu amor. Te buscaré y el día que yo te encuentre, será todo diferente, podré cantarle al amor. Te buscaré, iré como un vagabundo, andando por todo el mundo, hasta encontrar el amor. Te buscaré y el día menos pensado, te sentiré enamorado y entonces podré cantar. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor, viva la vida y las mujeres que en este mundo son lo mejor. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor. Viva la vida, viva la vida, viva el amor, viva la vida y las mujeres que en este mundo son lo mejor. Te buscaré, iré como un vagabundo, andando por todo el mundo, un día podré cantar. Te buscaré, iré como un vagabundo, y el día que yo te encuentre, será todo diferente, podré cantarle al amor. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor, viva la vida y las mujeres que en este mundo son lo mejor. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva la vida y las mujeres que en este mundo son lo mejor.